No, que carnero, me están usando mi propia ballesta La voy a tener que desmantelar Se cago Voy a tener que contratarlos de acá ¿Cuántos son? Son cuatro, bueno Podría ser peor Este cactus no tiene Bueno, por lo menos hace mucho que ninguno está muriendo Eso ya es algo Y no hay cactus Haciéndose la muerte Y este no sé qué onda Este cumo me parece que quedó acá, ¿no? Solamente espero que ninguno... Bueno, todo está... Mirá, menos mal que ese cumo, que no sé quién es, pero es un ángel guardián No sé de dónde salió Que me está curando a todos los personajes Es mi ángel de la guarda ¿Y dónde están estos? Bueno, van a llegar en algún momento Este le sacamos las tareas Y que vaya a reclamar la recompensa allá Y Evans ya cayó Hermano Evans Mira, Franco y Rodrigo A ver ¿Qué hacemos? Bien Bien, gente, bien Bueno, Franco Vos tenés que estar acá ¡Triunfo! Hemos triunfado Pequeño Evans está ahí Así que... Yo creo que le vamos a dar un descanso a Rodri Vamos a darle un pequeño descanso a Rodri Que vaya a agarrar la mochila De Evans Y lo vamos a mandar a... A comerciar Mira, todavía tengo los pantalones de Gide ahí de... De salchichona A ver, vamos a buscar todo lo que tenemos acá ¡Qué bueno! Mira Lo abajo de una, Maxi ¡Qué buena onda! Yo creo que ya esto Esto lo voy a poner acá adentro ¿Verdad? Es como que... Acá pondría como la pequeña zona industrial Porque ya... Al quedar siempre Al estar siempre afuera Es como que la paso muy regular Ay, mira Acá había uno Un 100% Bueno Es que después igual extendería acá O no importa Por el momento Pone acá Un 88 89 89 Yo creo que es aceptable Bueno, toque Pine La única que está inconsciente ahora Y... Salchichona ya llegó Así que vamos a poner el cactus A cuya Ahí Muy poquito Pero me daría para hacer otra granja más Podría hacer otra granja, ¿no? Porque ya subir de categoría Son 10 más ¿Qué me conviene? Subir la categoría de este O hacer otra granja Subo la categoría Ya tengo los 10 cactus Que necesito para subir ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me lo están atacando? ¿Por qué lo han atacado? ¡No! ¡Está loco los bichos esto! ¡No me van a dejar nunca el cultivo! ¿Para qué mierda he puesto guardaespaldas? ¿Me puede explicar para qué he puesto guardaespaldas? Mira, no voy a sacar nunca nada ¿Cómo estás, Rodri? Tiradote ahí Está loco Lo mando a una misión Muy simple Y... Y me lo tiran Y ahora tiene una recompensa ¿Me está jodiendo? Recompensa caduca en 18 horas Bueno Rodri, escondete Está loco, Rodri No Si no tengo nada para que me robe ya ¿No ves que estoy en la cochina miseria? Salchichona ¿Dónde estás? Ya estamos cerca No me ve Che, ninguno me ve En realidad no lo tenía puesto el brazo, ¿no? Espera ¿Me está viendo o no? No entiendo qué pasa ¿Qué es? 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 ¡Era! Che, no tiene nada este carnero Oh, 50% de probabilidades Ya he caído por el 50% de probabilidades Vamos a ver qué pasa A correr Ya está Le robamos Ya está Llevamos una espada y armadura Rodri, ¿cómo está? Uy, tres horas todavía Uy, zafamos Togipina tiene su armadura y yo tengo mi espada Uy, qué emoción Qué emoción Todo están comiendo, sí ¿Cómo va el tema del cactus? Va muy lento el tema del cactus A ver, ya han salido un par Pero creo que todavía no es suficiente Como para que cocinen, ¿verdad? No Todavía no es suficiente, parece Ve, me apegó un ballestazo Es justo Franco que estaba cosechando Son muy peligrosas las ballestas Creo que las voy a dejar para cuando vengan los rapaces Porque me están dando a mis propios personajes Entonces, Maxi acá Y Rodri acá Claro, el tema que ve Me pasa de que hay nomás de la nada ¡Pum! Está fuera de la base Bien Salchichona ya está libre de culpa Entonces Vamos a ver qué tenemos acá Ah, el brazo robótico es para Bueno, lo vamos a dejar acá A ver Venga Salchichona El brazo robótico sí lo tiene que tener siempre Ahí está Entonces, ¿dónde está Togipina? Tranqui 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 que sí Tranqui que sí Ahí está Especialista Obra de arte Obra de arte Vamos a poner este Vamos a premiar a los A los Veteranos Vamos a premiar a los Veteranos Aquellos que no han muerto Nunca Un buen equipo Esa es una pechera de mod, ¿no? No es la pechera original del juego Por la duda Dice Resistencia Golpe contundente 47 Resistencia Corte 71 Eficiencia Resistencia Corte 90 Resistencia De alpón 71 puntos Pero vos ¿Vos qué querés? Si vos tenés todo lo que es la ropa de De Kempo De Coso A ver A salchichona Provisoriamente Lo vamos a poner acá A juntar agua Y A este lo vamos a poner A investigar acá Ya Ya estamos Vamos a entrenar Tranca palancas Y ahora tenemos que poner en orden la base Franco está en coma todavía No sé quién tiene Agricultura Nadie Es un fiasco No sé quién tiene